La Policía Nacional, en coordinación con la Municipalidad de Lima, ha desplegado un total de mil agentes en mesa redonda y alrededores como parte del plan Navidad de Año Nuevo Seguro 2023. El Comandante General de la Policía, Jorge Angulo, indicó que desde las 00 horas de hoy, el comercio ambulatorio ha quedado restringido. Se han cerrado las vías para evitar ambulantes porque se necesita que los accesos estén libres en caso se presente alguna emergencia. Informó que se ha implementado un puesto de comando con la participación de bomberos, serenos, migraciones y personal administrativo de la Policía Nacional y que la permanencia de los efectivos será continua y en colaboración con los gobiernos locales en fiscalización y control de espacios públicos. El General Angulo aseguró también que se replicará esta estrategia en otros mercados de Lima y del país, ya que a pocas semanas que finalice el año la afluencia de compradores. Aún. En el sector interior tenemos acá migraciones, tenemos Azucamex, porque acá no puede haber nunca más una tragedia que sucedió un 29 de diciembre del 2001, donde murieron cientos de personas, donde hubieron casi 900 toneladas de producto piloténico y hubo una desplagración que causó un impacto mundial. Entonces, justamente esta es una medida que nosotros realizamos con todos los actores, especialmente también con la municipalidad, para apoyar en el tema de fiscalización y el control de todos los depósitos que hay aquí y evitar que haya este tipo de... En primer lugar, el tema de los piloténicos y en segundo lugar, el tema de los asaltos y robos que pudieran haber potencialmente aquí en este mes. Este es un dispositivo que obviamente nos permite a nosotros poder ingresar a cualquier lugar donde pudiera haber la información de que hay un ilícito pérdido. Bueno, los ciudadanos, como siempre, que nunca pierdan esa capacidad de confiar, nosotros nunca daremos la espalda a nuestros ciudadanos y que siempre estaremos presentes en los momentos más difíciles y deshacios que tienen. ¡Gracias!